Muy buenas tardes a todos mis fieles seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar contenido, con el fin de darle reacción a este personaje, hijo de Barandam, de Popó Barandam, un célebre por la toma de rehenes en el motín de Sierra de Chica, año 94, año 96, por ahí. Yo lo conozco, ojo, no sé si a este, pero conozco a los sobrinos de Barandam, de hecho tienen el apellido Barandam, estuvieron alojados en la unidad 31 en el pabellón 1 conmigo en el 2013, después que yo salí a tomar suero por un combate con metal en el pabellón 8, pabellón en el cual en los 6 meses que estuve, 8 meses que estuve, hubo 3 fallecidos, 3 obsesos, me tocó pelear con los limpiezas, la cuestión que fuimos los a tomar suero, yo le rompí la panza, me lastimó, me atravesó la pierna, cerca de la cintura, pero la pierna, en definitiva, que estuve hospitalizado 10 días. Cuando vine no podía ir a un pabellón, tampoco podía ir a buzones, un pabellón tubo, me refiero, porque estaba en silla de ruedas caballo, por lo cual me mandaron un pabellón a autodisciplina, y ahí estaba de referente otros pibes, y la mano derecha, para hablarlo de Tumbero, el gato de limpieza, era uno de Ciudadela, que no recuerdo el nombre, en este momento uno negro, de apellido Barandam, si me preguntaba si yo los conocía al padre, a Popó Grandán, y todo eso, yo le dije que conozco a Juan Murgia, conozco a Chiquito Acevedo, conozco al Pelado Canto, conozco la nombre, a todos los que conozco, pero al padre él no recuerdo conocerlo, pero bueno, la cuestión que me prendió la mejor, estuve un mes en ese pabellón, después me fui para el 4 de esa misma unidad, unidad 32, y de ahí pasé al 10 de la 32, donde tomé el control del pabellón, y estuve un año y medio de limpieza en el 10, tuve que echar la limpieza a punta de metal, igual, de todas maneras estuve un mes en el pabellón 1 con los sobrinos de Popó Grandán, este es uno de ellos, pero no sé si es el que yo conozco en el transcurso de este video, que todavía no lo vi, voy a ver hasta dónde dice la verdad, y hasta dónde le creo, hasta dónde no, y a ver si puedo tener una mejor opinión que él respecto a la vida cotidiana en prisión, esto es básicamente para que los suscriptores y sus seguidores tomen una real dimensión de la vida cotidiana en prisión, y cuiden el bien más valioso todo ser humano estando en vida que la libertad y la familia, así que si me perder más tiempo vamos a comenzar a darle reacción a este contenido. Y hay un montón que dice, yo estuve en los dos apóstoles, estuve acá, estuve allá, pero eran todos gatos, eran gatos de mi papá, eran gatos de mi papá, sí, es el gato Gitano Acuña, es un regato que tuvo que hacer lo que mi viejo le dijo porque ya sabía que lo iba a matar y a él también le iba a hacer empanada e iba a meterlo dentro del horno. En Argentina se vivió algo. Bueno, ahí en principio coincido en relación a la opinión que dio de Gitano Acuña, Gitano Acuña, él mismo reconoce ser el cocinero, dijo, ¿y qué quiere que haga si a mí me mandaron hacer las empanadas y yo fui y las hice? Claro, ustedes saben, los más viejos del canal mío saben que el cocinero es el gato y de gato a mujer es como pasar el auto de Nasta a GNC, hay un pequeño límite invisible entre el gato y de gato a mujer, así que estoy convencido de que Acuña fue gato y de gato a mujer. No solo convencido por lo que dice este personaje, sino también porque estuvo, yo lo he cruzado en cárceles donde él estaba refugiado y después salió por los medios con una biblia bajo el brazo, así que sería al pedo hablar del tema, a ver, vamos a continuar con esto. No, no, lo de Acuña sí, fue gato, estoy seguro, porque le dijeron, pero vos no sabías que eran empanadas de personas humanas? No, a mí me mandaron a cocinar y yo hice caso, dijo, obedeció a Acuña, como otro gato. Terrible dentro de las cárceles, en la cárcel de que estoy hablando en particular, Sierra Chica, la unidad 2 de Sierra Chica, un complejo de alta peligrosidad. Ahí en Semana Santa ocurre lo que se llamó la masacre de los doce apóstoles. Los doce apóstoles eran un conjunto de presos de alta peligrosidad, estaba Broca, estaba Peralta, estaba Popo Grandam, había gente muy pesada. En una riña con uno de los presos y preparando la fuga de lo que fue Sierra Chica, armaron una masacre. Pero realmente cuando yo te dije una masacre, fue una masacre. Corridas, te escuchan tiros. Están tiroteando la fuga, por favor. Disculpen que vuelva a interrumpir, pero acá lo que vale es mi opinión, también más allá del contenido del pelado Suárez. Acá el motín de Sierra Chica arrancó con una tentativa de fuga, están haciendo un túnel y parece que el túnel se pinchó, mandaron en cana algo que pasó, que tomaron de rehenes a los guardia cárcel con el fin de ajustizarlo a Gapo, al correntino Gapo, porque lo tenía con la pija en el horto en la cárcel de Olmos. La cárcel de Olmos es mucho más grande que la de Sierra Chica. La cárcel de Olmos tiene 5 pisos y en cada piso hay 12 pabellones, es decir que hay 72 pabellones en Olmos. Bueno, ahí la llevaba Gapo y ahí se hacía lo que Gapo decía. Gapo tenía gatos en todos los pabellones, casi todos, y mandaba a él. Mandaba a la visita, por visita pasa todo, pasa desde la falopa hasta los alimentos. Entonces ahí tenía un... Es como que Chon cobraba el 20% del IVA, no sé, ingresaba, no sé. Por ejemplo, había como 5.000 presos, de los cuales 1.000 presos ponían a traer a Marimba. Saquen la cuenta, un 25 o 50 gramos de faso por detenido, al 20% en 1.000 presos, no, es un montón, tenía de falopa Chon. Cotizaba a fula y el Gapo todo, pero todo a punta de metal, ¿eh? Y así, al que no podía pagar la prote, con lo que Gapo le pedía, le pedía el culo a Gapo. Y si no se quedaba conforme con eso Gapo, le pedía a la hermana. Y si no, la mujer del preso. Y si no, la madre. Y si no, la abuela. Y si no, la hija. Y por eso fue que los presos le tenían tanto odio. Porque hacía cosas que no tenía que haber hecho. Y porque los tenía todos sometidos. Se cansaron de... Estos giles revancharon porque los hizo Gato. Gapo los hizo Gapo. Entonces, bueno, Gapo los hizo Gato, quiero decir, en Olmos. Y cuando fueron todos para Sierra Chica. Sierra Chica tenía 12 pabellones en ese entonces que fue el motín. Ahora implementaron 4 pabellones más, 16 pabellones. Es mucho más chico que Olmos. Pero acá fueron a justiciarlo a Gapo. Y el que está filmado, que le quitó la vida a Gapo, fue Juan Murgia. Juan Murgia. No importa, vamos a seguir con el contenido. En un primer recuento que se ha realizado en la unidad carcelaria que ha notado la ausencia de aproximadamente, en más o en menos, una decena de internos. Una imagen tomada el día 31 de marzo. Están dos rehenes. Lo que se ve ahí es Marcelo Brandán Juárez, el cabecilla del motín. Una de las personas más crueles en lo que fue el motín más grave de la historia penitenciaria de la Argentina. Acá es un momento de la negociación con las autoridades de la penitenciaria y oficiales de Brandán Juárez, que está detrás en el círculo, ¿no? De espaldas las autoridades que negociaron. Es un momento muy dramático, donde muere un preso. Se va a ver una repetición. Esa persona de uso verde apuñala a un preso que está caído en el piso. Una vez, corre y vuelve a apuñalarlo. Ahora se va a ver. Ahora vuelve y se ve como con la faca lo apuñala. Donde hubo ocho muertos. Tomaron de rehen a la jueza. Según dice la historia, que la jueza se terminó enamorando de uno de los detenidos. Pidieron un petitorio. Este petitorio nunca salió a la luz, pero sí fue cumplido por la justicia. El petitorio fue el siguiente. El petitorio es muy... Todos los presos lo sabemos. Por lo menos los presos que tenemos dos dedos frente. El petitorio fue el siguiente. Los dos apuñales fueron condenados a reclusión. Perpetua. Por ejemplo, en el caso de que yo tengo cabida con Juan Murgelín. Una prisión perpetua estando en libertad del año 89-90. Después del motín del 94-96 le dieron reclusión perpetua. Por lo cual la reclusión le imposibilitaba a tener dos por uno. La prisión perpetua puede tener dos por uno. O sea, la condena la pagas con la mitad de la pena. Pero la reclusión perpetua te imposibilita tener dos por uno. Bueno, significa que la condena es a pulmón. A pulmosán. Puede tener la condicional a los 20. Bueno, y así se fue Juan Murgelín. Con una pena de reclusión. Bueno, en síntesis. El acuerdo que hubo entre los 12 apóstoles con las autoridades fue el siguiente. Que en la cárcel no hay un tratamiento que se le brinda a los detenidos que están condenados a prisión. Con condenas de prisión perpetua, o condenas de 20 años de prisión, o 10 años de prisión, o 5 años de prisión. No. Hay un tratamiento para los que están en la prisión y no hay otro tratamiento diferente al de reclusión. Reclusión. Reclusión perpetua. Es decir, que todo lo que cumplieron la condena de reclusión perpetua de los 12 apóstoles. Estaban todos mezclados con condenas, con un detenido que cumplían condenas a prisión. Puede ser de 5, de 10, o de prisión perpetua. Entonces ellos hicieron un petitorio que no se le cumplió. Ellos cumplieron sentencia a prisión. Condenas a prisión, por lo cual le correspondía 2x1. Porque ellos estaban todos alojados con presos que estaban condenados a prisión. Ninguno a reclusión. No es que había una cárcel o un paellón destinado a gente a reclusión. Y era un tratamiento más severo, distinto. Bueno, cuestión que fueron todos liberados en el 2005. La mayoría, casi todos, de los que están en cana nuevamente, de los 12 apóstoles. Porque salieron y volvieron. No es que no se fueron nunca. No, no, no. Ahí están equivocados. Porque acá veo que algunos periodistas tienen información que no saben. Yo les puedo asegurar que todos recuperaron su libertad y todos volvieron a caer en cana. Está ese Karatika, que no me acuerdo el nombre en este momento. Que decían que era el líder de la banda de los 12 apóstoles. Ahora acá lo vemos a Brandán haciendo de intermediario, negociando con autoridades. Con la jueza, creo que está, recién pasó, hace un minuto atrás. Por favor, Brandán. Bueno, eso fue lo que negociaron. Que las condenas de reclusión perpetua sea como una condena de prisión perpetua. Para que pueda tener 2x1 y la condicional más fácil. La cuestión que, por ejemplo, Juan Murgia se fue en el año 99 en libertad. No, yo cuando estaba en campana con él. El año 2000... Ay, no me acuerdo. Estaba en campana. En 2006. 2006, 2007 se habrá ido a la calle Juan Murgia. En esa época. 2006, 2007 se fue en libertad. Si yo me acuerdo, yo a 19 y 6. Con el 2x1 y el 2x1, no sé. Pero no, 1x1 no puede ser. Tuve que haber sido con 2x1. Claro, a todos le bajaron de reclusión. Le pasó a la prisión. Y ahí modificaron las condenas. Es decir, el que tiene condena de prisión perpetua son 50 años de una. Y el que tiene reclusión también 50 años de una. Claro, para que la prisión... Porque ahí se quedó a la clara que el que tiene condena de reclusión perpetua cumple sentencia con los que están condenados a prisión perpetua. O prisión de 10 años. Entonces no hay un tratamiento diferenciable para que diga No, Furano cumplió condena de reclusión. No, todos cumplieron la prisión. Entonces debe ser lo mismo. Creo que se entiende. Creo que soy claro, ¿no? Eso fue lo que negociaron los 12 apóstoles. Ellos recuperaron toda su libertad después de la huelga de hambre masiva del 2005 para el 2006. Se justo me agarró a mí en San Nicolás esa huelga de hambre. Ahí se fueron libertad todos. 2006, fue a fines de 2006. Ahí también se fue en libertad Juan Murgia. Después de ese moti... No, de esa huelga de hambre. Vamos a continuar con el contenido porque ahí me explayó demasiado. Es el colapso que había dentro de su unidad. A tal punto, el gapo era de la otra banda y era el que ellos querían agarrar. Era el líder de la otra banda. ¿Qué terminó pasando? Bueno, al gapo lo que hicieron fue matarlo, lo cortaron en pedazos, con la cabeza jugaron a la pelota, o por lo menos es lo que te cuentan los... Por eso al enano Maradona le pusieron Maradona porque hizo un picadito con la cabeza de gapo. El enano Maradona es un chabón calvo, ya debe ser viejo, debe tener 60 años y peticito de medir un metro diez. Yo lo conozco personalmente y vivió conmigo en un pabellón. El enano Maradona es de la banda de los Doce Apóstoles también. Yo lo conozco. Conozco casi todos ellos. A los Brandán también lo crucé en la 29, pero nunca tuve un trato tan directo como con el enano Maradona, como Chiquita Acevedo, que vivió conmigo en el pabellón, o como Juan Murgia, como los que mencioné recién. Integrante de los Doce Apóstoles, y con el resto del cuerpo, lo que hicieron fue hacer empanadas. Empanadas que fueron servidas en la mesa de tanto como interno, como gente del servicio de pretenciario. De hecho, hay gente del servicio de pretenciario que entró en cartel de esta psiquiatría y nunca más tuvo que salir de esa psiquiatría. Espero que se escuche el audio acá del pelado, porque yo lo escucho recontra bajito, porque no tengo auriculares para este equipo. Espero que se escuche. Yo lo escucho despacito acá. Que le va a decir, bueno, para el hambre no hay panduro, dicen, ¿no? En la cárcel el mundo se caga de hambre. Yo por eso, más de una vez me han invitado a hacer hechos delictivos con armamentos pesados. Estamos hablando armamentos pesados. Por ejemplo, 12-70 a repetición moderna. Tirás, uno carga automáticamente el otro. No son como las 12-70 de antes. Pistolas automáticas, semiautomáticas, calibre importante ese. Yo le doy cabida a este nomás para que no crean que yo lo discrimino, que estoy asustado, que tengo miedo. Le paso cabida, un toque, me voy. Ahora, de hecho, vengo, paseo por la casa de ellos. Estaban comiendo un asado. Paré un toque a saludarlos. Yo venía en un vehículo manejando. Y paré, entré, un toque, saludé. Estaban por probar armamentos. Agarré y me vine. A ver si no va a hacer cosas que venga la yuta. Pero ellos se paran de mano. Igual, si viene el patrullero, se paran de mano. Salen en chalecado, con pistolas, escopetas. Y la yuta compra. Le digo, porque la verdad, gente acá, contamos la verdad. Y no es como todos dicen, que la policía ya no compra como antes. Esto pasó hoy. Hoy, feriado. Están de gira los chabones, pero no están todos en pega. Yo hablé con ellos, están frescos. Pero bueno, no sé. El barrio es medio heavy. Pero en general no ando mucho por este barrio. Ando por otros lugares un poco más lindos. Para no juntarme con mucha gente. Que acabo de hacer referencia. Es difícil dejar de delincuencia. Porque la delincuencia genera mucho dinero. Pero te trae a la cárcel de por vida también. Pero bueno, consigamos con la reacción. Te comiste un robocho, le mandó. Te comiste un robocho, le mandó. Qué personaje Acevedo. Chiquito Acevedo, re tumbero, re piola el chabón. Lástima que bueno, perdió la libertad seis meses antes que se vaya en libertad. Lo mató un ratero de Baja Monta. Porque le hacía pagar la pruta del pabellón. Y bueno, gente así. La vida da vueltas, lamentablemente. Lo que haces bueno, te vuelve algo bueno. Haces malo, te vuelve algo malo. Por eso Chiquito Acevedo nunca recuperó su libertad. Porque fue malo en prisión, pero con ojilo fue malo. Que fue terrible acá en Argentina. El motín de Sierra Chica, conocido como el motín de Sierra Chica. Liderado por los doce apóstoles. Me bancás un segundito. No, no te banco. Yo esta propaganda la voy a adelantar. Uh, qué toqué, no sé. No, me fui. Perdón, gente. Vamos a volver para atrás. Ahí está. Qué toqué. Uy, no. Acá está. Y hay un montón que dice. Yo estuve en los dos. Disculpen la desprelegiabilidad. Acá estábamos en la propaganda, estábamos. Cumpliendo condena. Les pido mil disculpas a la desprelegiabilidad. Ustedes han quedado sin priorización pura, independientemente de que estén de verdad. Y uno de sus líderes fue Popó Brandán. Popó Brandán viene de una familia muy conocida en el mundo del AMPA. Tanto sea Forgapache como Matanza. Donde hoy quiero, y quiero que se entienda bien. Porque hay muchos que van a decir por qué le das cámara o por qué le das nota a estos personajes tan, quizás, siniestro. Bueno, yo siempre digo lo mismo. Trato de entender lo que es la mentalidad criminal. O por qué pueden cometer delitos siendo tan chicos. Cuando hablo de chicos estamos hablando de 10, 11, 12 años. Entonces, se comunicó a través del Instagram conmigo, Miguel Brandán. ¿Quién es Miguel Brandán? Miguel Brandán. A ver si le puedo subir más volumen. No, está máximo. Está máximo. Espero que los posteros lo puedan escuchar. Es el hijo de Popó Brandán. Uno de los 12 apóstoles. A sus 13 años cometió su primer homicidio. 13 años. Con la banda de él. Era una banda de chicos de 10, 11 y 13 años. Vamos a hacer un mano a mano. Él, para que vos tengas una idea. Él está encerrado en un buzón, lo que se llama buzón. Donde no puede tener contacto con gente. Porque para la justicia argentina está declarado como una de las personas más peligrosas que existe en el país. Y es peligrosa para sí y para terceros. Te invito a que escuchen la entrevista. ¿A qué le arrancaste en el delito? Mi primer robo fue a los 12 años. Vivía en una villa que se llamaba la Villa San José en La Matanza. Donde yo conocí gente delincuente. Gente grande. Más grande que yo. Más o menos una edad de 30 años, 20 años. Donde yo fui y le dije, no me vendés un 38. Y me dijeron, no guacho. Me dieron una patada en el orto. Me dijeron, vos sos muy pibito para salir a robar. No podés robar. Bueno, me fui re caliente. Porque me habían levantado la mano. Me habían pegado. Porque no me querían vender. Entonces le digo yo a mi compañero. Que vendría a ser René. El chavito Costilla. El Eliseo. Y el ojito. Digo, bueno, vamos a buscar un cuchillo. Le digo, y los agarramos a apuñalar. Y le sacamos a los perros que tiene encima. Bueno, fuimos a buscar un cuchillo. Me acerqué. Y le digo, te acordás que vos a mí me levantaste la mano. Y bueno, ahí es donde yo lo lastimé. Le saqué el arma. Y con esa misma arma salí a robar. Maté. Le saqué el, digamos, el arma al custodio. Que era un 38 largo. Después de ese 38 largo fui a robar la terminal del 317 en Morón. Cuando le saqué una 9 milímetro. Y así fui armándome. Fui sacándome armas. Fui teniendo Itaca, Metra. Tuve un, una Pantre. Después tuve un fusil. Que vendría a ser un Mausim 775-8 tiros. Y bueno, y con eso empecé y arranqué hasta hoy en grande. Seguí robando. Estuve robando joyería en Capital. Y bueno, robé joyería. Estuve tiroteo. Tengo un par de tiros encima. Caí preso. Estuve en el complejo 1 del Seiza. Donde yo tomé un pabellón. Que estaba con la banda, la super banda. Que se llamaba la banda de la chocolatada. Y después ahí se me empezó a juntar como una bronca. Porque me decían que era antichorro. Que era esto, que era lo otro. Pero a mí no me interesaba. Yo estaba preso. O era yo o era el preso. Y así me fueron conociendo servicios presidenciales. Presidenciales me empezaron a poner como que era peligroso para la sociedad. Y me empezaron a separar, digamos, de la población. Cuando me decís de antichorro, por lo que te decían antichorro. Porque si vos no mataste a un delincuente o no es que estabas con la policía. Y los antichorros vendría a ser que te venían a decir. Estabas ahí y yo venía y te decía. Mirá, estás ajustado. Dame las zapatillas, dame todas las cosas. Le llevamos el teléfono. Pedí de plata a tu familia. Le sacábamos plata. Bueno, en caso de ese tipo de actividad es robarle las zapatillas a un pibe que está bien vestido. Si está bien vestido, porque habrá facturado algo en la calle el pibe. Y hacerle eso, eso lo hacen los rateros de Bajamontas. Los que son rateros en la calle, siguen haciendo rateros en libertad. Perdón. Los que son rateros en libertad, siguen haciendo esas cosas en el contexto de encierro. Robarle las zapatillas y las pertenencias. Yo tuve la suerte de que jamás me hice esas cosas en prisión. Siempre me compré mis cosas. Si no me las compraba yo, me las compraba mi núcleo familiar. Y así andaba. Con lo poco, con lo mucho, siempre andaba bien vestido, bien elegante. Como andaba en libertad. Y este tipo parece de 60 años. Parece el hermano de Brandam. No parece, dijo. Tiene una edad avanzada. Está deteriorado por las adicciones. La verdad que, esto voy a ser muy sincero acá y prestenme atención. Yo, una vez le propuse al juzgado, porque me alojan en una cárcel. Una cárcel en la unidad 45, más puntualmente. Y andaba viajando de todos lados. Le pido a los jueces que me haga dar pabellón en la unidad. El jefe penal le contesta al juez que no me pude dar pabellón en ningún pabellón de su unidad 45. El jefe penal, ¿eh? No le pude dar pabellón en ningún pabellón de esta cárcel porque tiene problemas con todos los presos. Lo tengo que sacar de traslado. Yo le digo a mi juzgado telefónicamente que me deje de última alojado un tiempito en buzones para que pueda tener visita. Porque yo andaba viajando por todos lados y tenía problemas por todos lados. Y quería que haya estado un tiempito en los buzones para poder tener visita. Para poder ver a mi familia, aunque es una vez por semana. La 45 queda en la ayuda de La Plata. Me echó Romero en auto de una hora y media a una hora y cuarto en auto. Me quedaba cómodo. En dos horas y media iba y volvía a mi familia. Atrás, 500 o 100 kilómetros de casa. Y el juez me contesta. Ah, no. En audiencia personal fue. Me dice que los buzones están creados y pensados para alojar a la gente castigada. Que cumplen un correctivo disciplinario, como la ley indica. Que él, por más que sea juez y me quiera ver en la cárcel, no me puede tener en los buzones más de 15 días. Me propuso lo siguiente. Tengo 15 días en esos buzones para que tengas visita, disfruta de tu visita. Después te sacan de otro lado y a donde vayas, pedirme de vuelta otros 15 días. Que yo más de 15 días no puedo firmarte, que te dejen ahí. Porque contradicen las leyes. Las leyes dicen que el detenido tiene que estar lo máximo 15 días en los calabozos. Digo, pero jefe, digo, pero juez, digo, doctor, hay veces que yo cumplo una sanción de 15 días y después el jefe penal me deja 10 días más. No, pero eso está mal. Eso lo hace el jefe penal a escondida de nosotros. Yo como juez no puedo firmar un papel que voten 20, 30 días en los calabozos porque lo acarrea a castigo. Carreo, castigo anticipado. Me dice, bueno, te voy a dejar y voy a hablar con el jefe penal a ver si después de los 15 días te puede dejar 15 días más. Cuestión que me dejó un mes. Me sacó de traslado a dos cárceles, volví de vuelta a la 45 porque la 45 yo pasaba siempre como de tránsito. No sé por qué me recibían cuando no me querían dar pa' de yo. Me recibían para dejarme en los calabozos unos días. Cuestión que este chabón está en los buzones porque él le habrá pedido. Él le habrá pedido estar en buzones porque no te dejan mucho tiempo en buzones. En ninguna cárcel. Si está en el ámbito federal, no sé cómo funcionará en el federal. La verdad que no se pareció a provincia. No lo sé. Cada provincia tiene sus códigos. La ley de ejecución penal es distinta en cada provincia. La ley procesal es distinta en cada provincia de Argentina. La única ley que es la única en todo el país es el código penal. Así que vamos a continuar para mí este chabón está refugiado en los buzones. Es mi opinión. Porque yo estuve casi 22 años en prisión y sé cómo se viven los buzones. No estoy dejando mucho tiempo en los buzones. Siempre y cuando vos reclames a tu jugado. Ahora bien, si el jefe penal te tiene en los buzones y vos morís callado, te pueden dejar meses. Total, el juegue nunca se entera. Y eso vendría a ser antichorro. Se vendría a ser. Se vendría a ser. Eso sería ratero. En la cárcel. Se vendría a ser. Pero las hice un par de veces. Pero ya como ya junté mucha bronca. Tenía mucha bronca. Ya la policía no me juntaba tanto con los presos. Mirá, si vos antichorreás a los presos. Ahora lo que dice el servicio penitenciario. Bueno, flaco. Bancate la calor con saco. O sea, problema de presos no me meto. Vos barriaste con una banda de presos. Listo, yo no me meto. Ahora, bancátela. Subí a un pabellón. Si no subí a un pabellón, te saco de otro lado. No te dejan los buzones gratis. Corta refugiándote. Eso chucu de vos. Chabón. A mí no lo da el chamuyo. Dice 22 años cada no son. Estoy parado en un buzón como estoy ahora. Ahora yo estoy en un buzón que vos estás viendo. Vos entrás y yo tengo un problema con vos. Y te digo, vamos a solucionar el problema. O vengo y te doy de una. Pum. Pues, te la doy de una. Y ahí saqué. Te escriben en el lomo. Y te dicen, vos sos un antichorre porque me diste porque yo soy chorro. Te dicen. Y yo también soy chorro. ¿Entendés? ¿Alguna vez te trataste de fugar? ¿Pero qué chorro? Chorro de zapatilla. Acaba de decir que derruban las zapatillas de los pibes. Una vergüenza. ¿Te pudiste fugar? Contame un poco de eso. Y cuando te fugás, ¿hay complicidad del servicio penitenciario? Y yo me jugué del complejo 1, que vendría a ser el 6 en el año 2000. Cuando pasé de la 16 a la 1, rompieron la 1 que era casero. Pasé de la, digamos, el complejo 1 del 6. Y bueno, yo ahí, cuando abrió el complejo, dije, bueno, voy a pensar. Esto es una cárcel nueva. De alguna forma me tenemos que escapar. Despegué las chapas, que eran chapas grandes de galpones. Y de ahí me fui, lo fugamos, 14. Lo fuimos de ahí. Y, digamos, de ahí estábamos más o menos a 4 o 5 metros de la autopista. Y me fui del complejo 1, me fugué. Me agarraron a mí en el 2002, en Villa Crespo, me agarraron en un allonamiento. Y ahí fui trasladado a la unidad 7 de Chaco Resistencia. Donde ahí, digamos, era como la época de los militares. Pelo corto, con las manos atrás, diciendo, sí, señor, buenos días, señor, buenas tardes, señor. Y yo no estaba acostumbrado a esas cosas, de decir esas cosas. Entonces, ¿qué hice yo? De acá me tengo que ir. Y bueno, agarré, paso y me dice un jefe de turno, me dice, ¿usted no sabe? Sí, sí, señor, buenas tardes. Yo no digo ni señor ni buenas tardes. Yo soy un preso y un delincuente igual que cualquier persona. Bueno, entonces, ¿qué hice? Le digo, entro al pabellón 9 y le digo a los pibes, vamos a tomar de ruina a la gente, al servicio penitenciario y vamos a hacer un motín. Vamos a atar la puerta. Bueno, en todo eso, salvó el motín, en el año 2000, en el 2007, salvó el motín. Donde yo tomé de ren a un encargado, ahí bajó la jueza, que yo tenía una jueza de ejecución de Capital Federal, y bajó el director Marambio, bajó el director, bajaron los derechos humanos y bajaron un montón de la gente de allá arriba. Y ahí es donde yo le conté la impunidad que tenía el servicio penitenciario hacia nosotros que somos detenidos. ¿En la cárcel te lastimaron? ¿Tuviste que lastimar? Y lamentablemente sí, en la cárcel lastimé porque yo participaba de una banda que se llamaba la banda de la chocolatada, y era una banda que era muy conocida en el ámbito federal. Sí, es lastimado, pero no me llevaron lastimado. Me dieron una punadada en el cuello, que vendría a ser acá, digamos, tengo un hitacazo acá en el pie, y tengo el otro que tengo en el pie. Sí, me dieron un hitacazo, pero no me tiré para atrás. Seguí peleando con el servicio penitenciario. Y el servicio penitenciario como que me tomó al jugado e informó que yo era peligroso para estar con terceros y que no podía estar con la población, y me hicieron el artículo 52 yo tenía. Perigosidad tenía. No podía estar con los internos. ¿Cómo estoy ahora? Acá. El artículo 52 dijo, a ver, voy a escuchar. Sí, me dieron un hitacazo. Pero no me tiré para atrás. Seguí peleando con el servicio penitenciario. Y el servicio penitenciario como que me tomó al jugado e informó que yo era peligroso para estar con terceros y que no podía estar con la población, y me hicieron el artículo 52 yo tenía. No, acá te das cuenta que esta persona no está en sus cabales. Debe tener problemas psiquiátricos, psicológicos. El artículo 52 prevé tiempo indeterminado en prisión, pero eso lo dictamina o lo aplica un juzgado, un tribunal. Tiene que consensuar con los otros jueces para aplicar el 52 del Código Penal como tiene hoy por hoy, Robleo Puch. Robleo Puch. Sí, Robleo Puch. El que lleva más de 50 años en prisión, ese está detenido porque tiene el 52. El 52 es por tiempo indeterminado y solamente lo puede aplicar en un tribunal, no el servicio penitenciario. Este tipo está mal asesorado, está diciendo cosas que no son. Y la verdad, de todo lo que está diciendo, le creo un 35%, o un 65% de todo chucu. Hasta ahora. La velocidad tenía, no podía estar con los internos. ¿Cómo estoy ahora? Acá. Estoy solo en una celda, no puedo estar compreso y me tienen de pelar el perro. Yo, como dije al inicio, en el pabellón 1 de la 32, en 2013, al fin de 2013, para la fiesta, o en enero de 2014, estuve un mes, como ya dije, en el pabellón 1, estaba el hijo, el sobrino de Brandam, y estaba en un pabellón de conducta, chau. No sé por qué, estaba ahí y envidia la población. La población tenía miedo a ir. Y este es un gil que está refugiado también en unos buzones y se hace peligroso, solamente tiene un puntazo de metal en el cuello que ni se le nota. Yo tengo puntazo en la panza, en los brazos, en el hombro, en la pierna me pasó de lado a lado, un escopetazo en el tobillo que me rompió el tobillo, tuve que ir a hacer una operación, tengo platinos, tuve un montón de bondis yo, un montón de bondis y un montón de peleas con metal, este dice todo lo contrario, este es ese antichorro, dice él, no sé, un ratero baja monta que la verdad que me da un poco de vergüenza como preso, que otro preso sea así como este. Pero bueno, encima parece de 60 años, está hecho mierda. Pero bueno, lo lamento por él, es su vida, él elige lo que le gusta. Estaba en la unidad 13, me cruzaron para acá. Tu hermano Johnny, muy conocido dentro del Fuerte Apache, terminaron con la vida de él. ¿Qué pasó? Yo mucho de él no te puedo contar porque yo de Fuerte Apache me fui, cuando tenía 16 años me fui yo, por unos problemas me fui yo. Y él quedó ahí, hasta lo que yo sabía que él estaba metido en el tema de la droga. Y bueno, hubo el tema de que estaban ellos, digamos, como querían copas terrenos. Y bueno, pasó lo que tuvo que pasar, porque es así. Yo he vivido 7 años, estuve viviendo en la 1114 en Bajoflores. Yo fui amigo de Marco, el Marco más grande que ahí, en la 1114. Él que me daba a mí los fusiles, que me daba la metra, que me daba todo. Y estuve viviendo ahí, y de ahí me mudé a los Fonabi, que se llama los Fonabi Bajoflores, al lado del Hospital Pineiro. Estuve viviendo yo un tiempo ahí. Y la 1114 la conozco toda yo. La conozco toda, me la recorrí de punta a punta. Ah, bueno, entonces da a entender como que fue soldado de los narcos de la 1114, porque ahí son todos narcos, chorro, hay poco y nada. Y si te dieron ese tipo de armamento, para que soldadíes para ellos, y por eso conoces de punta a punta la villa. Es mi opinión, ¿no? Cada cual tiene su opinión y es respetable. Y andaba con un fusil encima, y he llegado a ajustar a la jetarmería también. Vos que llevas casi toda tu vida detenido, dentro de los penales, ¿hay mucha corrupción? Y la corrupción dentro de la unidad, la impunidad que hay dentro de la unidad, son muchas. No se respetan los artículos de la ley 24.660, la ley de los detenidos, no se respeta el código penal, ni los jueces, ni los abogados, ni el servicio, lo respetan. Por eso, adentro del servicio hay muchas muertes. Muchas muertes, mucha gente, mucho detenido, ¿por qué? Porque no se respetan las leyes. Las leyes no se respetan, la 24.660 que ampara. Pero por supuesto que no se respeta la ley ni siquiera estando en libertad. Mucho menos la van a respetar. Quien no respetó la ley de libertad terminó en prisión por no respetar la ley en sociedad. Mucho menos la van a respetar en prisión, sabiendo que están condenados a una condena inagotable. La vida no alcanza para pagar una prisión perpetua y por hoy las penas son de 50 años. Caes con 25, que estás a los 75. No, preferí estar muerto. Yo con una prisión perpetua, que eran 25 en su momento, prefería irme a una bolsa de consorcio que pagar una perpetua. Por eso es tan heavy meta la cárcel, gente. Yo acá, en los últimos dos contenidos que subí, conté cómo transité mis primeros traslados cuando no entendía mucho de la ley de la cárcel. Y fui lo más sincero posible, como en este contenido lo estoy haciendo. Y bueno, obviamente que la cárcel está preparado el sistema para que funcione y se terminen los detenidos entre ellos. Por eso hay tanto metal y está todo pago. Todo pago, me refiero que hay giles, hay gatos, hay quien paga la prote y la 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 la. Al detenido no se respeta. Entonces, al no respetar, el detenido no respeta a la policía, no respeta a nadie. Y así es donde empiezan los problemas, donde viene la dificultad, donde hay pelea, donde hay esto, donde hay el otro y todas esas cosas que empiezan a pasar. Pero sí, hay arreglos con el servicio peritenciario. Sí, hay arreglos. El servicio peritenciario te trae alcohol, te trae fernet, te trae droga, te entra arma. A mí me sacaron de devoto en el 2001 por una tentativa de motín con plástico explosivo y fuga. Y ahí estuvo el servicio peritenciario. El servicio peritenciario me entró el querotín, me entró todas las cosas para que yo alarme. Y bueno, después me deschavaron. Contame un poco de tu infancia. Eso sí, es verdad, que el servicio peritenciario te entra absolutamente todo por un poco de billete. Absolutamente entra todo. Lo que no está permitido, yo te lo ingresan por un poco de billete. El servicio peritenciario es numerosa de cárceles. Sí, tengo muchas anécdotas sobre esa temática, pero bueno. ¿Cómo fue tu vida? Bueno, mi vida, yo de muy pequeño, yo más o menos, a mí me trajo de Rosario. Me trajeron cuando yo tenía un año, me crió mis abuelos, que fallecieron. Bueno, y fallecieron mis abuelos y yo, digamos, me empecé a criar en la calle. Me crié en la calle y bueno, empecé a conocer lo que era la droga, empecé a conocer lo que era la calle. Conocí gente que robaba. Conocí muchas cosas en la vida que pienso yo que nadie en la vida conoció todo lo que yo conocí. Y gracias a Dios yo conocí un montón de cosas que ya no quiero conocer más nada. Porque ya conocí todo lo que tenía que conocer. Y hoy estoy arrepentido de todas las cosas que hice, ¿entendés? Estoy arrepentido de haber matado. Si yo puedo decirle a la persona o al familiar que maté, pedirle disculpas por lo que hice, lo haría. No tendría vergüenza de hacerlo. Lo haría porque sé que lo que hice estaba mal. Porque le saqué la vida a una persona que no se merecía. Se dan cuenta que no coordina razonablemente esta persona. Para cualquier ciudadano que lo escuche no. No está en sus cabales. ¿Cómo puede ser que una persona a la cual le quitaste la vida solamente una disculpa cree que él alcanza? Ni siquiera pedirle perdón alcanza. No, no va a revertir a una persona a la cual perdió la vida. Pero bueno, está. Vamos a continuar con la entrevista. Creo que dos o tres minutos. Voy a desistir de la misma porque está hablando de pavada este loco. Saqué la vida. ¿Entendés? Pero bueno, pasó eso y bueno, en mi infancia, de muy chico yo pasé muchas cosas. Pasé hambre, pasé un montón de cosas. A mí me gustaba tener una zapatilla de marca. Veía gente que tenía zapatillas de marca y yo no las tenía. Yo en ese momento me acuerdo que usaba la zapatilla flecha. No sé si te acordás la zapatilla flecha que había. Y en ese tiempo estaba la furor que eran las toppers, las botitas toppers, lo que era zapatillas toppers. Y yo veía y decía, wow, zapatillas toppers y yo no las puedo tener. ¿Qué puedo hacer para tenerla? Y tengo que salir a robar. Y le mentí a mi mamá. Me iba a robar y venía con una zapatilla nueva y le ponía pasto. Cortaba pasto y le ponía pasto, ¿viste? Y le decía mi mamá, me decía, ¿dónde sacaste estas zapatillas? No, mami. Trabajé, bueno, trabajé y me las compré. En ese tiempo valían 30 pesos. Sí, 30 pesos valían las zapatillas. Me las compré, mami. Y no me creían que yo me las había comprado. Yo la ensuciaba con pasto, ¿viste? La ensuciaba para decirle que yo me fui a laburar y me las compré, me pagaré, me las compré. Pero bueno, yo iba a robar en la escondida de mi familia. Hasta que mi familia se dio cuenta que yo estaba robando. Y a medida que yo fui creciendo, pasando el tiempo fui creciendo, fui robando y fui robando cosas, digamos, empecé a robar, a robar cosas más grandes, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que hice mi propia banda. Se llamaba la banda Los Niños Bien de Palermo. La banda de Los Niños Bien de Palermo. Que andábamos robando joyerías. ¿Cuántos homicidios tenés en tu vida? ¿Cuánta gente mataste? Y he matado a bastante. A bastante gente que no se declararon como que yo fui. Pero sí he matado a bastante gente. Pero estoy arrepentido de haber hecho. He agarrado gente, lo he adaptado de los pies, lo he puesto en ese tiempo cuando estaban los Falcon, lo he adaptado con alambre, lo he adaptado en el paragolpes, lo he arrastrado por todo el campo. ¿Entendé? Vos paréntate con mi familia. Yo necesito un trabajo, ocupar mi mente en un trabajo. ¿Para qué? Para no estar pensando en cosas que no tengo que pensar y olvidar de las cosas que yo hice. Y olvidar mi pasado. Es difícil olvidar el pasado. Es muy difícil. Sí, por supuesto que es difícil olvidar la delincuencia. Independientemente que yo este personaje, el cual hasta el momento no dijo su nombre. No recuerdo, a ver si lo conozco. Quizás lo conozco. En 2013 pasaron 11 años, capaz que es el mismo que yo conozco, que conviví en un pabellón con él, en un pabellón de conducta. Pabellón 1, la 32, como ya dije. Pabellón de Giles. Estuve ahí porque estaba en silla de ruedas. La policía me llevó para ahí hasta que me recupero un poquito. Imagínense que estaba en silla de ruedas porque estaba en mayo. Estuve hospitalizado 10 días. De hecho, bueno, gente, les agradezco lo que sé que no te fijas en el contenido. No quiero aburrirlo. Voy a desistir de continuar con esta reacción porque la verdad que no aporta nada serio este muchacho. Y la credibilidad que le doy es un 30-35% de todo lo que hice. Después el resto es todo chucu. Bueno, gente, les recomiendo que consuman contenido de mi canal, que es 100% genuino, 100% real, con el fin de que tomen real dimensión de la vida cotidiana en prisión para evitar estos lugares. Y les agradezco enormemente a los que me escribieron en los videos anteriores, a los que me apoyaron con los likes. Espero que me apoyen con los likes y dejen comentarios para hacer futuras, comentarios, sugerencias para hacer futuras reacciones o futuros contenidos. Nos vemos en el próximo contenido y que tenga una excelente tarde de lunes, ¿sí? Y bueno, capaz en los próximos días les subo otro contenido, gente. Les dejo un cordial saludo. Les dejo lo mejor de corazón, no solamente a ustedes, sino también a su núcleo familiar, ¿sí? Quedan cuatro minutos para que finalice el contenido. No aporta nada importante. Bueno, ya para mí ya es demasiado. Espero que les guste y, bueno, que me apoyen con los likes. Nos vemos el próximo contenido, gente. Cuídense de la cárcel, por favor, para evitar consecuencias irreversibles en la vida de un ciudadano, ¿sí? Gracias.